Nosotros buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es y dónde está. Oímos a hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca y se me dijo que los que la volvieron a encontrar conocen los presos. La libertad, algunos pareceros, algunos con problemas de dinero, porque se despiervan soñando. ¡Corte, corte!